Ya me encuentro, para mí es muy grato estar el día de hoy, puedo decir, Héctor Gordillo, productor, manager, empresario de artistas internacionales y tengo el honor que también sea mi manager en temas internacionales míos y hoy día estoy con Héctor Gordillo para conversar de todo. ¿Cómo estás, manager? Hola Andrés, ¿cómo estás? Muy contento. Muy contento. Siempre poniendo buena onda a pesar de que sabemos que estamos pasando por un momento muy difícil y tenemos que adaptarnos a esta situación. A esta situación. Hoy estamos para hablar con Héctor Gordillo de todo lo que sucede en el mundo discográfico, con todos los artistas nacionales e internacionales que él representa en diferentes partes, en México, en Argentina, en Estados Unidos y tengo el honor de que solo en Perú representa a mi persona Andrés Hurtado. Tengo un contrato de... ¿cómo se llama ese contrato? Exclusividad. Exclusividad. Imagínate que representes a otra persona. O sea, primero ya no entras al país. O sea, para empezar. Entonces, es Héctor. Después de un año, ¿cuánto crees que está afectando al mundo del espectáculo después de un año de pandemia todo esto? Bueno, ha afectado muchísimo. Muchísimo, sobre todo, a todo lo que son espectáculos en vivo. Como sabemos, en toda América se han suspendido todo este tipo de eventos. Lamentablemente, en el Perú ha sido completamente suspendido. No ha habido ningún tipo de actividad artística en ningún momento de la pandemia. Argentina, Chile, México, el propio Estados Unidos sí lo están haciendo, con medidas muy importantes de bioseguridad, pero yo creo que el entretenimiento y la distracción con medidas de seguridad no debe restringirse a la gente. ¿Cómo está ahorita en espectáculos Argentina? Bueno, Argentina estuvo durante enero, febrero y todo marzo abierto al espectáculo. Los teatros trabajaban a un 50%, todos con protocolos de bioseguridad. No hubo un solo caso de ningún asistente a ninguno de los espectáculos que hubiese sido contagiado. Argentina y México fueron países que a la vanguardia llevaron adelante el espectáculo, a pesar de que muchos recomendaban que no se hiciera. Y tampoco subió los contagios, porque no hay más protocolo que la bioseguridad. Y prueba de eso que en un avión viajas durante dos o tres horas, o cinco o seis horas, encerrado en una comunidad en la cual la gente está prácticamente conviviendo. Todos con su máscara, pero lo mismo se puede hacer en un cine, lo mismo se puede hacer en un teatro. Claro, hay incoherencia, ¿no? Porque un avión entran 200 personas, hay aviones de 250 personas, y está todo cerrado, y en la estación de Barranco entran 110 personas. Y si quieren hacerlo al 50% de capacidad, lo pueden hacer. Ya, ya. Que entren 60 personas. Pero por lo menos no se para. Bueno, el problema es el criterio, pues, de todos estos. Menos mal que ya en dos meses ya se largan todos. Y espero que gente que tenga criterio de todos los artistas que se mueren de hambre. Y, este, no entienden. Miren, es que son descriteriados para dar leyes, son descriteriados para todo eso. No les interesa si Eva Young, este, los artistas, todos los artistas, los cantantes de cumbia, orquestas. No les interesa, pues, si tienen familia, ¿no? Ahora, yo no les he dicho, yo no les digo, pues, este, abran, no, criterio. Es como siempre les digo, ¿qué no entendieron? ¿Para qué dices que hayan aviones y un avión entra en 200 pasajeros? Lo que estamos hablando. Y la estación de Barranco entran 110 personas. Y todavía encima está ventilado, el avión no está ventilado. Pobrecitos, ¿no? Son criterios que realmente no se pueden entender. Sí, todos, sí. No, no. No son descriteriados todos estos. Pobrecitos, me dan mucha pena. Mucha pena. ¿Qué piensas de los conciertos por streaming? Bueno, yo creo que el streaming ha sido como mal usado. El streaming existe hace mucho tiempo. Streaming es Netflix. Streaming es un vehículo de comunicación que encapsula el contenido para que llegue muy fácilmente a través de un ancho de banda en las redes. Eso hace años existe. Lo que pasa es que la pandemia detonó el mundo digital de una manera que buscaban cómo suplir los conciertos presenciales y dijeron, bueno, hacemos un concierto presencial, lo pasamos por streaming y realmente no funcionó. Fue un gran fracaso porque la gente no tiene la comunicación que se espera. Y el streaming es un sistema para transmitir algo especial. Puedes transmitir un programa de televisión, puedes transmitir este mismo programa por streaming, que muy pronto se va a hacer. Entonces, creo que confundieron un poco el uso del streaming dándole un significado concierto por streaming, cuando estos conciertos están a disponibilidad del público en YouTube y en las plataformas digitales. Y además de eso, la tecnología que se utilizó fue prácticamente aprendida durante la pandemia. Las plataformas de volatilidad por un lado, el streaming por el otro, a la hora de intercambiar la data, colapsaban. Muchos conciertos tuvieron ese gran problema. Héctor Gordillo, el gran manager internacional por muchísimos años, de casi todas las estrellas en Estados Unidos, México y bueno, y en Perú, de mi persona, la cual soy muy orgulloso, llevado mi carrera internacional, Héctor Gordillo, fuera, tanto en México como en Estados Unidos. Veamos quién es Héctor Gordillo, para que ustedes lo conozcan. Adelante, Dave. El éxito en los escenarios, la fama desbordante, la popularidad en los medios de comunicación, es algo que muchos artistas anhelan y sueñan. Que su nombre llegue a la cima y ser considerados como los mejores en todo el mundo. Pero eso no se logra solo con talento, pues detrás de todo artista siempre existirá un genio de la creatividad, de la innovación, del detalle, y sobre todo, de las ideas claras para llevar al ansiado éxito a todo artista de talla mundial. Y uno de esos hombres es sin duda alguna, el genial productor, manager, representante, y exitoso empresario, Héctor Gordillo. Héctor Martín Gordillo, nació un 7 de mayo en Cusco, Perú. Aunque su niñez no la pudo disfrutar en la ciudad inca, pues su padre, de nacionalidad argentina, lo tuvo que llevar a su país, pero luego regresaría para vivir en la ciudad de Chiclayo, estudiando en el colegio Manuel Pardo. Ya en la adolescencia, regresó a Argentina, para estudiar en la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza. El mundo de la televisión le llamó la atención, pues su tío, Toto Macelli, había sido el creador de los formatos de comedia en vivo en la televisión argentina, y eso motivó para que su primo le dé una oportunidad de entrar al mundo artístico. En 1982, vuelve a Perú, y gracias a su primo, pudo conocer a José Luis Rodríguez en el certamen de Miss Universo que se realizaba en nuestro país. Desde ese momento, se inició su predirección para convertirse en un verdadero manager. Trabajó por algunos años en United Star, una productora que representaba a José Luis Rodríguez, el Puma, en todo el mundo. Luego se convirtió en productor general de la compañía de Domingo Castro, Chomins, produciendo un mega evento con el gran Julio Iglesias. Después, realizó más de 200 shows en el Perú con artistas como Plácido Domingo, Rafael, Camilo Sesto, Paloma San Basilio, Rocío Durcal, Luis Miguel y muchos eventos deportivos, uno de ellos el latinoamericano de Supercross. Luego creó la empresa Platinum, trayendo a muchos grupos de rock, entre ellos a Foreigner. Hizo producción general para Alejandro Sanz, Jethro Tull, Air Supply, Toto, Jess, Ian Anderson, pero volvería a Argentina para trabajar en United Star nuevamente junto a José Luis Rodríguez, el Puma. Además, fue productor asociado de Miss Universo Argentina 2019 y 2020 al lado del zar mundial de la belleza, Osmel Sousa. Y yo, después de una difícil, muy difícil elección, creo que la que está mejor preparada para enfrentar este reto es Alina. Tuvo la gran oportunidad de trabajar en Estados Unidos junto al comediante y showman Julio Zavala como productor y personal manager durante 15 años, haciendo que la figura del gran Julio brille en diversas partes del mundo. Igualmente, ha sido manager de El Circo del Ánima, así como international manager de Flavio Mendoza, actor, bailarín, acróbata, coreógrafo, productor artístico y circense argentino de excepcional caridad internacional. También, manager de Soledad Cristiano, la gurú del fitness, creadora del método online. Entre los últimos proyectos que realizó, los hizo con Juseza Récord, dando oportunidad a nuevos talentos como Varo Izquiesa. Dani Sandoval también formó parte del programa Cambio Radical Saludable emitido por Telefe Internacional. Héctor Gordillo es manager internacional del presentador peruano Andrés Hurtado, el artista de mayor proyección internacional, siendo el responsable de su internacionalización. Toda su experiencia la vuelca como consultor de eventos, publicidad, marketing y estrategias, recorriendo un camino de muchas satisfacciones, así como de gran éxito en su vida profesional. Creativo y gran gestor de las mejores estrellas internacionales, es el manager y productor Héctor Gordillo. ¡Qué suerte que tengo yo! Yo le cambiaría a la narración de la semblanza de tu vida en donde dice, tuvo la oportunidad de trabajar 16 años con Julio Zavala. Cuando es al revés, Julio Zavala tuvo la oportunidad y la bendición de trabajar contigo. Andrés, por favor. Sí, es verdad. Imagínate que yo pueda decir, pues, este, yo, como le digo a Héctor, ¿no? Yo tengo la bendición de Dios que pueda tenerte cerca, que pueda ser mi manager tanto internacional. Siempre te agradezco. Donde he llegado es, te lo digo siempre, que gracias, gracias a ti. Y bueno, no hemos debutado en México todavía porque pasó la pandemia, pero en mayo ya estábamos al aire en México nosotros, pero estamos corriendo un poco por la pandemia y para que sepan un poco más nuestros amigos peruanos que tanto me aman, o sea, es que me adoran todos los compañeros de televisión, los programas de televisión, que me han dedicado toda esta semana muchísimo hacia mi persona. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes por haber rajado de mí, no saben cuánto lo he disfrutado, a todos los troles que contraté para que hablen de mí. Y yo soy muy, muy feliz cuando me dicen, oye, en este programa han dicho esto de ti y en este programa han dicho esto de ti y ya saben todos que tú sabes que me dan en la yema del gusto. ¿Hablen mal o hablen bien? Me enseñó mi manager internacional. ¿Estás arriba de eso? Estoy, estoy arriba de eso y estoy, estoy feliz. Entonces, cuando veo algunos programas y me dicen, este, esto dijeron, yo digo, wow, soy un ex. Es muy extraño que se les hayan olvidado los ocho últimos años. Nadie se acuerda de eso. Claro, claro. No saben, no saben, no saben. Es evidente, la gente se da cuenta. La gente no es tonta. No, no, este, no están en la página del, es como por ejemplo. No tienen peruanidad. Obvio, por ejemplo, hablar de una Magali Medina todo el tiempo la tiene en la palestra donde está ella, ¿no? O sea, quien se pica, quien se pica pierde. Es correcto. Entonces, este, por ejemplo, a Magali Medina le han dedicado, pues, 50 días sobre su relación, ¿no? Y, este, y ella está de lo más feliz del mundo. Entonces, no saben de que cuanto más hablan de una estrella, hablen bien o hablen mal, es muy importante. Imagínate que yo... Esa frase era de Julio Iglesias. Claro. Lo importante es que hablen. Claro, yo, si yo no salgo un día, si no hablan un día de televisión de mí, yo me muero, me deprimo. Y más, es más, yo mando, yo, tú sabes que yo les pago a los troles para que me saquen memes, tipo Acuña. Uno cien mil, ¿me entiende? Entonces, yo normalmente soy de las personas que siempre le digo a mi, a mi, a mi community manager. Que es muy bueno. Es el mejor del Perú. Y él tiene un departamento, le digo, ¿con cuántos troles trabajas? Y me dice, hay seis chicos, págale a 20, estúpido, 24 horas, necesito que yo estar en todos los días. Entonces, le metemos un montón de plata y ese es mi éxito, ¿no? Entonces, gracias a ti que me lo enseñaste. Si no hablan de ti, estás muerto. Bueno, preferiría que hablaran también las cosas realmente buenas que haces, que nadie las lee. Ah, no, no, pues. Es pedir mucho ya. No, pues, claro, estás loco. Eso no va a pasar. Es más, ¿tú qué crees que no lo hacen? Afuera hablan mejor de vos que acá. Bueno, tú sabes que yo soy de Inglaterra, ¿no? Yo no nací. Pero tú sabes que yo, tú sabes que nosotros nos borlamos muchísimo de todo lo que sucede a diario y todas las tardes y las noches. Entonces, hoy día, ¿qué noticia he generado? Y te digo, no han hablado nada de mí. Entonces, comenzamos a ver qué hacemos tú y yo para, con Abraham y toda la noche estamos, ¿qué hago? ¿Para qué hablen? Porque tú me matas y hoy día no hablan. A veces no hablo un miércoles y digo, ya, para, el martes han hablado. No, quiero todos los días. Es fantástica tu reacción que el que se pica pierde. Esa correa es la que te hace amplio. Pero, no, no, ustedes, voy a poner una academia de estrellas para poder entrenarlos. Bueno, yo ya no, porque yo ya estoy realizado. Ya tengo tantos años de programa, ya tengo la internacionalización. ¿Ya qué le puedo pedir a la vida y qué le puedo pedir a Dios? Más no se le puede pedir. Así es, también. Verdad que sí. Continuamos con Héctor Gordillo después del corte comercial para hablar de temas que usted tiene que saber. Seguimos con Héctor Gordillo para hablar de lo que está sucediendo en Perú y Latinoamérica. Él es un manager internacional de un centenar de estrellas de México, Estados Unidos y en Perú, humildemente, del resultado. ¿Cuál ha sido el rol de las redes sociales en el mundo del espectáculo? Bueno, las redes sociales se detonaron en esta pandemia. Ya venían con un fuerte movimiento de crecimiento constante. Es la aparición de los famosos youtubers, los influencers, el famoso Instagram, Facebook, TikTok. ¿Qué pasó en la pandemia? ¿Qué pasó con el espectáculo? Al no poder presentarse, hubo un fenómeno en la industria. Se empezaron a vender más discos. Los artistas vieron que sin hacer conciertos, la gente empezó a hacer más descargas digitales. ¿Por qué? Porque no podían salir de casa. Las plataformas que hasta ese momento tenían un funcionamiento adaptándose a la industria, empezaron a crear los algoritmos de cada artista, de cada marca, para que en el mundo digital se pudiese monetizar. En este momento, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, todas las redes monetizan. Entonces es el nuevo vehículo para monetizar. Ganar dinero. Y ganar dinero. Muy pronto. Excelente. ¿Crees que el futuro de la industria del entretenimiento en el mundo digital, tú crees en este mundo del entretenimiento, en el tema digital? Yo creo que más que el futuro es el presente. En este momento, si nosotros nos ponemos a dar cuenta, la publicidad giró, la televisión giró, el contenido giró, las grandes plataformas, Amazon, Prime, Netflix, Sony, Disney, HBO, todas las grandes cadenas tienen su propia plataforma, porque lo importante va a ser la generación de contenido. O sea, el mundo digital, tenemos que adaptarnos, porque es el presente. ¿Y tú piensas que la televisión va a desaparecer con el tiempo? No como televisión, porque en realidad, ¿qué cosa es lo digital? Transmitir un programa de televisión por otro medio. Yo, por ejemplo, creo en la reinvención de la televisión. Justamente por eso tenemos televisión. Si no te reinventas, estás muerto. Por supuesto. Lo que vamos a llegar es a la multiplataforma. Por ejemplo, hay algo, un fenómeno en televisión que no es porque hable de Magali Medina, pero ella sí fue sorprendente. Porque Magali, ¿cuánto tiempo tiene en televisión? ¿20 años? ¿En televisión? ¿Quién sabe? 20. Debe tener, por ejemplo, 20 años tiene Magali Medina. Pensaban que ella estaba muerta y ella no ha cambiado nada. Su formato. Ella no lo ha reinventado. Entonces, ella sale con un programa grande y le dan una escenografía gigante y empezó y todo el mundo pensaba que Magali estaba muerta. Tenía 5, 6 puntos. Hoy tiene 14, 15 puntos de rating. Pero ella no se reinventó nada. Porque ella es. Siguen los mismos peces, pero es ella. Es ella. O sea... No es el formato, es ella. Es ella. Es ella, al igual que tú. Claro. Es ella. Son personajes que tienen un nicho. Hace 2, 3 días, 4 días solamente, por ejemplo, no hace espectáculos y ha hecho pura política. Yo creo que hay un programa que da vanguardia en eso. Claro, claro. Pero y le ha funcionado igual. Es ella. Es que ella, lógicamente, como buena profesional que es, ha evolucionado. Lo que pasa es que... Lo que pasa es que uno sí lo dice. Ella ha evolucionado. Es mejor ahora comunicadora. Tiene la capacidad de poder entrevistar, no solo hablar de cosas, digamos, de prensa amarilla, sino sacar el lado humano de las personas. Es muy buena. Héctor Gordillo, manager internacional. Héctor Gordillo, uno... Hemos hablado sobre todo lo que sucede en el mundo del espectáculo en diferentes partes. Sobre todo está aquí porque está su preocupación y la preocupación de todos es cuando los artistas van a volver a los escenarios. Nada cuesta que estén al 40 o 50% como la Ciudad de México, como la Ciudad de Buenos Aires. Los espectáculos son al 50%. Yo creo que debería, por ejemplo, estar la estación de Barranco. Que vayan al 50%. Los teatros, los cines. Al 50% con un protocolo de bioseguridad y mis compañeros no se van a morir de hambre como lo que están pasando todos mis compañeros. Y es por eso que conversamos con Héctor Gordillo sobre todo un poco qué es lo que está pasando en Latinoamérica y en el Perú. Tengo una sorpresa. ¿Y este? Eso te lo envía alguien que tuvo una... ¡Hernán Drago! ¡Hernán Drago! ¡Hernancito Drago! Él es un top que tiene un programa en Argentina. Ahí está él. Mira, Hernán, no tengo palabras para agradecerte. Me ha mandado un presente. Su propio perfume. Miren qué feo que es. Ahora, tiene un aire mía. Sí, un poquito, ¿no? Los ojos no, Tarado, porque él es... Pero tiene el corte, por lo menos. Gracias. El espectacular... Ya espero tenerte aquí en Perú pronto con la mujer que me va a poner fitness. Soledad cristiana. Con soledad. Soledad preciosa. Un beso grande desde Perú y felicitaciones en tu programa en Argentina y sé que en Perú la van a romper totalmente. Gracias, Héctor Gordillo. Gracias a ti. Gracias a Panamita. Señoras y señores...